¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cuál fue la letra que aprendimos el día de ayer? ¡M! ¡A-S! ¡M! ¡M! ¡Sí, muy bien! Y la vimos acompañada de las vocales. ¿Cómo sonaba la M con la O? ¡M! ¿Cómo sonaba la M con la I? ¡Mi! ¿La M con la A? ¡M! ¿La M con la U? ¡M! ¿Y la M con la E? ¡M! 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 Hoy la vamos a aprender en letra de carta. Vamos a ver cómo se hace en letra de carta. ¿De acuerdo? Así que vamos a nuestro libro de trazos a la página 6.3. Página 63. Y la página... La página 6.3, ¿verdad? Ya la tenemos en la pantalla. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Primero vamos a ver cómo se hace el trazo de la mayúscula. ¿De acuerdo? En casita vamos a hacer el trazo de la mayúscula primero. Entonces vamos a agarrar un crayón. Todos agarramos un crayón ahorita. Todos agarramos un crayón. Ahorita uno, nada más. Bien. Y veamos acá en la pantalla cómo vamos a hacer el trazo. Siguiendo las flechitas. Israel. Siguiendo las flechitas. Bajamos. Bajamos. Acá volvemos a subir. Bajamos. Subimos. Y hacemos una pequeña colita acá. Y ese es el trazo de la M mayúscula. ¿Y eso con un crayón? Sí. Lo vamos a hacer con tres crayones. Con tres colores. El trazo de la mayúscula. El trazo de la mayúscula con tres colores. Y la minúscula también. Siguiendo las flechitas. Sí. Uno. Dos. Y tres montañitas. Tiene la minúscula en letra de carta. Ve. Tiene tres montañitas en letra minúscula la M. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repasarlas con tres crayones. Repasenla con tres crayones. Chicos. Allá en casita. Entonces veamos qué dibujo tenemos acá. Es una. Una. Mamá. Tenemos una mamá. Y mamá empieza con la letra. M. M. Muy bien. M. Entonces vamos a repasar la M con nuestro lápiz. ¿De acuerdo? Repasamos la M con lápiz. Muy bien. La M la repasamos con lápiz. Pero la palabra mamá tiene dos M's. Entonces hay que repasar las dos M's con lápiz. Repasamos las dos M's con lápiz. Muy bien. Y luego tenemos que poner en práctica la letra M en la plana. Entonces vamos aquí siguiendo los puntitos para poder trabajar bien. Seguimos los puntitos. M mayúscula. M minúscula. ¿De acuerdo? Espérame. M mayúscula. M minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos haciendo esta plana. Y el que vaya terminando me levanta su manita. También vamos a repasar las M. La M que tiene mariposa. La M que tiene mesa. Y la M que tiene man. Todas estas empiezan con la M. ¿De acuerdo? Vamos repasándolas. Entonces vamos a ver. El sonido de estas letras va a ser igual al que aprendimos el día de allá. La M con la A era ma. La M con la imi. La M con la omó. La M con la umu. La M con la eme. Y otra vez. Ma y mi. ¿Sí? Ma, mi, mo, mu, me. Ma y mi. Lo que cambia es la forma de escribirlo. ¿De acuerdo? Las letras sin carta les encanta ir de la manita. No les gusta ir separadas como la letra de mon. Entonces esto es lo que va a ser un poquito difícil de poder hacer ahorita. Pero si nosotros nos esforzamos nos va a salir muy bien. ¿De acuerdo? Esta la vamos a hacer despacito. Vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Primero observen la pantalla. Y vamos a ver que la M y la A tienen que ir juntas. Entonces yo voy a empezar acá la M. Hago una. Una, dos, tres montañitas. No levantamos lápiz y hacemos de una vez la A. Muy bien. Formamos de una vez la A que nosotros ya conocemos el trazo de la A. ¿Sí? Luego tenemos la M. y la A. Sin levantar lápiz. Sin levantar lápiz hago de una vez la A. Y hasta ahorita lo levanto y coloco punto. Hasta el final colocamos el punto. Luego tenemos la M. Y la O. No levanto el lápiz. ¿Vean? No levanto el lápiz. Luego la M. Y la U. Sin levantar lápiz. Luego tenemos la M. Y la E. Igual. Sin levantar el lápiz lo hacemos. Luego la M. Y la A. Y luego otra vez la M. Y la I. ¿De acuerdo? Entonces vayamos haciendo esto ahorita. Estas dos filas. De ma, mi, mo, mu, me, ma y mi. ¿De acuerdo? Les voy a dar unos minutitos para que hagamos estas dos filas. Y luego voy a explicar cómo vamos a hacer la oración. ¿De acuerdo? Y esto, si no lo terminan ahorita en la clase, van a tenerlo de tarea. ¿De acuerdo? La oración. Muy bien. Primero vamos a repasarla de puntitos. A algunos no les gusta, pero esto nos ayuda a practicar para luego ya poderlo hacer solito. Hacemos la M. La de arriba, no. Y la I. Mi. Luego la M. Y la A. Má. Y otra vez la M y la M. Má. Sí, mamá. Copiamos la tilde también. Luego la M. Y la E. Van de la manita. Má. ¿Ya tienen hambre? Bueno, la M. Y la I. Mi. Y la M y la A. Má. Muy bien. Ahora vamos a descubrir qué dice esta oración. ¿De acuerdo? Ahorita la vamos a leer. Muy bien. Les recuerdo. El día jueves. Jueves es la feria. Para ustedes. ¿De acuerdo? Jueves es la feria. Para los que van a venir. Viernes no vienen al colegio ni hay clases. Pero sí van a tener tarea. El viernes van a tener tarea de las clases que tendrían que recibir ese día. ¿De acuerdo? Y nosotros se las vamos a enviar. Por eso algunos chicos que vinieron ayer, yo me quedé con el cuaderno número dos. Porque ahí les voy a dejar una tarea. ¿De acuerdo? Entonces, el día jueves es la feria para preprimario. Y el viernes solo tienen que hacer tarea en casita. Pero no nos conectamos y no venimos al colegio. ¿De acuerdo? Muy bien.